La selección de contratistas puede hacer la diferencia entre un negocio exitoso y un negocio que no lo es. Mi nombre es Carolina Ávila de Sextilla y en este video hablaremos con Blanca Ruiz, la autora del libro Ahorro Fácil, Ahorro Frágil, donde nos contará su experiencia en la selección de proveedores y contratistas para los proyectos que ha dirigido. Blanca, bienvenida al canal de Sextilla. Gracias, gracias. Pues bueno, la selección de proveedores y contratistas es fundamental en cualquier proyecto porque las empresas, aunque tengan un outsourcing, siguen teniendo el riesgo de ejecución del proyecto. No es tan fácil como dicen los abogados que se transfiere la responsabilidad y que yo tengo pólizas y demás. Si yo tengo un problema con un contratista, va a ser seria la situación para la empresa y el riesgo va a ser grande. Y pues mi libro trata sobre un proyecto donde todos los problemas que podían suceder sucedieron y pues lo escribí como una forma de alertar a la gente sobre los problemas en los que se mete cuando tienen ahorros que se ven fáciles y que podrían en teoría mejorar la rentabilidad del proyecto pero que al final termina siendo todo un problema y terminan poniendo en riesgo la rentabilidad, la integridad de la gente, todo. En tu libro empiezas a narrar una situación en la cual estás realizando un proyecto en Ecuador y durante la propuesta realizas la contratación de un contratista que al final terminó siendo la punta del iceberg de una cantidad de situaciones muy desafortunadas que tuviste que manejar durante ese proyecto. Cuéntenos, en ese aprendizaje, ¿cuáles son los elementos que tendrías hoy para seleccionar un contratista para un proyecto? Bueno, pues lo que pasa es que en las empresas hay normas de compliance, de integridad, todas esas cosas que piden que uno se vaya con el más económico de los contratistas dentro de unos pliegos que uno escribe. Lo que pasa es que por más pliegos que uno escriba es muy difícil a veces detectar cosas como la deshonestidad del gerente. Uno pide referencias y pues obviamente en las empresas uno obtiene referencias buenas. Ellos no van a dar una referencia, por ejemplo, al proyecto que ejecutaron con nosotros porque no existiría, pero sí llegan con algunas referencias. Entonces, es bien complicado. Hoy en día, pues cuando yo voy a contratar a alguien, a una empresa, pues hago visitas, hablo con la gente, miro la antigüedad de los funcionarios. Aunque en las empresas de proyectos hay mucha rotación de gente, de todas formas los directores, los gerentes de proyectos deben ser antiguos. Entonces, pues miro con mucho más detenimiento que no simplemente el cumplimiento de unos pliegos que uno escriba, porque por más preciso que uno sea al escribir y con los requerimientos que uno ponga, a uno lo pueden engañar. Y si uno se va con el contratista, que era el más barato, como dicen muchos de los estatutos de empresas y muchos de los manuales de contratación y de compras, pues se puede emitir en problemas. Cuando estuviste en ese proyecto, uno de los múltiples problemas que tuviste con el contratista es que dejó de pagar salarios. ¿Cuáles fueron los riesgos que tuvieron que afrontar ustedes como empresa y cuáles eran las consecuencias de que ustedes no hubieran adoptado las soluciones de terminar ustedes pagando sus salarios? Pues mire, si uno tiene un contratista, uno responde implícitamente por la nómina. Y pues uno tiene, uno le puede pedir al contratista una póliza de prestaciones sociales y un montón de cosas, si la pide. Pero al final, al fin de cuentas, uno es el que responde. Y en el día a día de un proyecto, si uno está contra el tiempo, como suele pasar en todos los proyectos que uno va... Ningún proyecto en la vida se adelanta al cronograma, son muy pocos. Generalmente uno va con el cronograma o ligeramente retrasado. Entonces uno no se puede dar el lujo de perder días o semanas solucionando problemas laborales. Al fin de cuentas, uno termina asumiendo la responsabilidad que era del contratista si él deja de pagar nómina, como nos tocó a nosotros en su momento. ¿Qué otras consecuencias viviste por no... porque ese contratista no pagó la nómina? Bueno, el cliente se enteró. Entonces nos amenazaron con una demanda laboral ya para la empresa. Ahí hay solidaridad, 100%. La empresa así tenga un contrato supuestamente blindado, pólizas de todo, uno es solidario con sus contratistas. Entonces, pues, toda la responsabilidad nos cae encima. Que en la empresa, una de las razones para subcontratar era que, ah, no, pues es que uno tiene menos riesgo de nómina, de tal, ¿no? Bueno, el riesgo igual existe, no importa si uno está subcontratando o no. Si el contratista se quiebra, si el contratista deja de pagar, si el contratista tiene un accidente, eso le puede caer al responsable principal de la obra, que en este caso éramos nosotros. Cuando empezamos a mirar el libro, empezamos a encontrar que tú tenías contratistas por varios temas, pero la persona de seguridad en el trabajo sí era de planta de la empresa. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué fue para ti tan importante que eso no hubiera estado a cargo del contratista? Uy, porque en la empresa, eso era una multinacional, y en la mayoría de las multinacionales, todo el asunto de seguridad en el trabajo es sumamente delicado, sumamente importante. Afortunadamente en Colombia también, y en las empresas petroleras es sumamente importante. Entonces, yo no iba a correr el riesgo de tener a una persona que no tuviera la camiseta de la empresa puesta, velando porque todos los trabajos se ejecutaban en plenas condiciones de seguridad. Eso era un riesgo que yo no estaba dispuesta a correr. En ese proyecto corrimos muchos riesgos, pero ese no era una de las posibilidades. Y mire que eso, en el fondo, pues no podría decir que nos salvó, pero sí evitó que hubiera un problema de un accidente, una fatalidad, algo grave. Tuvimos muchos problemas, pero tuvieron que ver con el programa de ejecución, con recursos, materiales, equipos, pero nunca tuvimos un accidente que involucrara vidas humanas. Entonces, sí tuvimos problemas, tuvimos accidentes, pero ninguno involucró a ninguna vida humana y eso, pues, por fortuna se dio gracias a que tuvimos mucho cuidado con la parte de seguridad y seguridad en el trabajo. Tú en el libro hablas muy bien de Jorge, que es el personaje que representa a la persona de seguridad y seguridad en el trabajo. Cuando, para estos grandes proyectos de transformación de energía y de plantas y de estas cosas, que son unos proyectos gigantes, vas a seleccionar la persona que va a liderar la gestión de seguridad y seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son las características que tienes en cuenta en el momento de la contratación? Bueno, una persona de seguridad tiene que tener un alto liderazgo, tiene que ser capaz de enfrentar a toda la organización si es necesario, tiene que enfrentarme a mí si soy la jefe y a mi jefe si tiene que enfrentar al que sea, porque la vida de la gente no puede ponerse en riesgo. Ahora, también debe ser una persona con criterio, porque yo he visto en la vida mucha gente trabajando en el área de seguridad que se inventan cualquier cosa para no hacer nada. Claramente, si usted no hace nada, pues no tiene riesgos. Entonces, sí, es una persona con mucho criterio, que sepa bastante, preferiblemente que haya sido gerente de proyectos, debe tener una capacidad, en un proyecto de estos debe tener una capacidad alta de ejecución, debe tener conocimiento técnico de lo que se está haciendo y pues es imposible encontrar alguien que lo sepa todo. En una obra muy grande, generalmente hay varios funcionarios de seguridad industrial, pero el principal, el líder, debe ser una persona de un nivel superior incluso al que tiene el gerente de proyectos. Uno de los temas que tú abordas en el libro es que ante la premura por hacer actividades de afán, tú dices, citemos a Napoleón. ¿Por qué haces ese llamado a los trabajadores a no afanarse? Bueno, pues está el dicho de, vístanme despacio que estoy de afán, porque eso sucedió en diciembre, la última semana de diciembre es la peor semana para trabajar en un proyecto porque todo el mundo tiene afán, todos quieren salir para el año nuevo o para Navidad y pues dependen en este tipo de ejecuciones, de proyectos, que dependen de haber dejado ejecutadas ciertas tareas, porque si no, no se pueden ir. Y en esos días, pues la consigna era hacer las cosas con muchísimo cuidado, mejorar las revisiones de seguridad, evitar cualquier ligereza, poner atención a cualquier falla o a cualquier señal de alarma, por el significante que sea, porque uno subjetivamente, en la medida en que quiere irse a celebrar con su familia o cumplir con algún plan que tenga personal, puede cometer un error que es que sea grave en los proyectos eléctricos, un errorcito puede ser un pum, en una mala ejecución usted puede tener accidentes muy fácilmente y esa era básicamente la consigna. En los festivos, en esas fiestas, uno tiene que tener más cuidado porque la gente está pensando en otras cosas, está pensando en la cena de Navidad, en el regalo para el niño, en qué voy a hacer en Año Nuevo, todo gira en torno a los festivos, a las festividades, y se pierde el enfoque en el trabajo. Bueno, uno va avanzando en el libro, hay un elemento que es muy importante y que está presente en todo y es la selva, es el paisaje de la selva. ¿Cuáles fueron las precauciones que tuvieron al momento de viajar? Tuviste que ponerte vacunas, ¿Cuál fue el tratamiento que dio Jorge a ese posible riesgo biológico al que se enfrentaban de especies diferentes, enfermedades diferentes, condiciones diferentes para todos los que viajaban de diferentes ciudades hacia esa zona? Bueno, esto no era de nosotros sino del cliente, generalmente el cliente conoce mejor sus instalaciones y sus riesgos asociados, entonces pues había unos requerimientos muy específicos de vacunas, un montón de vacunas, yo no me acuerdo todas, pero eran como unas tres vacunas que normalmente no son las normales, pero tiene tétano, me acuerdo, pues obviamente tétano, febrero amarilla, creo que hasta viruela, o sea, había un montón de vacunas que nos exigían. Bueno, digamos que al estar metidos en la selva uno pues está relativamente cerca de animales, nosotros no podíamos tocar ningún animal, nos podíamos meter con los indios, porque pues en una ocasión en la carretera había unos indios parados de una manera súper agresiva, uno tenía que evitarlos porque pues ahí había riesgo para uno, también, pues uno no sabe cómo van a reaccionar ellos ante un no, porque pues ellos pedían cosas y uno no les podía regalar cosas, entonces, pero a uno le hablaban de todas las situaciones que ellos consideraban que se podía presentar, había una inducción, tocaba hacer todo el programa de inducción, tanto en cuanto al trato a las comunidades, como el hecho de estar en la selva, había que pasar un curso de conducción, porque pues eran carreteras muy angostas, supongo que para minimizar el impacto ambiental, entonces eran carreteras súper angostas que eran peligrosas, tocaba andar a máximo, se estimaban 30 kilómetros por hora, era una velocidad muy, muy baja, sobre todo para los afanes de un proyecto, y las distancias eran largas, digamos que todas esas medidas se mitigaron, todos esos riesgos se mitigaron con capacitación, vacunas, no sé si eso amplié de pronto demasiado la respuesta, pero pues no era solamente la salud, sino también otras cosas del entorno que podían impactar la seguridad. No, 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 está muy bien porque además lo une con el tema de que no solo ustedes tenían que velar por el cuidado de sus contratistas, sino que además el contratante, esta gran empresa petrolera que los había contratado a ustedes para el proyecto, también era muy enfática en que ustedes cumplieran con las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué recomendarías en las empresas donde los funcionarios no quieren asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, mire, desde la cabeza de la empresa se debe dar ejemplo, y si el gerente general tiene la seguridad en su cabeza, pues eso automáticamente baja, porque como un gerente de área, un jefe de grupo, dependiendo de la estructura, ¿cómo se va a negar a hacer una capacitación que ya el gerente general hizo? La seguridad depende del compromiso de la gerencia, eso es algo donde yo no tengo ninguna duda, si el gerente no está comprometido con la seguridad no hay nada que hacer, pero yo veo poco probable que un gerente general hoy en día, con todo lo que ha evolucionado este tema, no tenga un alto compromiso con la seguridad, porque sin considerar a la gente, que es lo más importante que no haya un muerto, que no haya un herido, yo no me imagino tener que decirle a una esposa o a un hijo, mire, su papá se murió porque se cometió un error, hubo un accidente, eso debe ser terrible, yo no quisiera hacer eso, pero sin contar esa parte humana, que es la más importante, las consecuencias económicas para una empresa son terribles, yo estoy segura de que ningún gerente, por más enfocado en el dinero que sea, va a dejar la seguridad en el segundo plano, porque sería tonto. Bueno, para todos los que quieran leer el libro de Blanca, Blanca nos ha regalado varios ejemplares de su libro, para ser distribuidos entre nuestros lectores de la revista virtual, y nuestros seguidores del canal de YouTube, lo único que tienes que hacer es, dejar un emoticón de un animal en los comentarios, y decir por qué te gusta ese animal. ¿Cuántos nos puedes regalar? ¿Les puedo regalar 10? ¿20? Pues para mí, el libro no es un asunto que represente dinero, que represente ingresos, para mí el libro es algo donde yo comparto parte de mi experiencia, y pues me encantaría que lo leyeran muchos de ustedes, entonces, está a disposición. Tenemos 10 libros, entonces las primeras 10 personas que hayan visto todo el video, hayan llegado a esta parte final, y en los comentarios nos dejen el emoticón de un animal, y un comentario de por qué les gusta, los contactaremos para hacerles entrega de uno de los libros. Muchísimas gracias Blanca por aceptar la invitación. Muchos éxitos en tu futuro profesional. Gracias. Que estudiamos más libros. Igualmente con su página y que tenga muchos, muchos usuarios cada día. Gracias.